Bienvenidos una vez más a un video sobre diseño industrial. Conoceremos quién era Clara Porcet, dónde estudió, cuáles fueron sus aportaciones al diseño industrial y cómo es que hoy en día su huella sigue y seguirá siendo un punto de partida muy importante para las mujeres que hoy estudian diseño industrial. Claro, también para la carrera como licenciatura en México. Clara Porcet nació en 1895 en Matanzas, Cuba. Entre 1929 y 1931, Clara estudió arquitectura y diseño de muebles con el arquitecto Henry Rappin en París, haciendo cursos de historia de arquitectura y de arte, así como de teoría de arquitectura en la Escuela de Bellas Artes Sojón de París y cursos de arte en el Museo de Lourdes. En 1935, debido a su participación en la huelga en Cuba, se exilió en México, donde fijó su residencia con viajes intermitentes, especialmente a Cuba y Nueva York. De esta manera, en México, impartiría cursos en diferentes universidades, tales como la Nacional Autónoma de México, y sería colaboradora de la revista Espacios. Citando la redacción bibliográfica recaudada por la UNAM, Clara diseñó mobiliario para todo tipo de clientes, manteniendo siempre la influencia de la artesanía popular mexicana como una constante muy arraigada en su obra, sin dejar de lado las líneas de vanguardia en la forma y el estilo de la época en la que diseñó. Gracias a Clara Porset, el diseño industrial fue introducido como una disciplina en los ámbitos culturales, sociales y económicos de la época, ya sea a través de exposiciones, proyectos o publicaciones. Los interiores y los muebles de Clara Porset son más que una síntesis del mundo prehispánico y la cultura popular mezclados con el diseño internacional de su época. En 1952, organizó en el Museo de Bellas Artes de la Ciudad de México la exposición El Arte en la Vida Diaria, exposición de objetos de buen diseño hechos en México, donde enseñó lo más destacado del diseño industrial y artesanal del país. En 1968, se fundó la carrera de diseño industrial en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Autónoma de México, en la que su director y fundador, Horacio Durán, la invitó a impartir un seminario sobre diseño industrial que mantuvo hasta su muerte. Clara falleció a los 86 años donando sus bienes, archivo y biblioteca a la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Con el dinero de la herencia, se logró cristalizar su última voluntad, apoyar a las mujeres estudiantes de diseño industrial, con la creación del Premio Beca Nacional de Diseño Industrial Clara Porset. Se buscaba impulsar a las mujeres diseñadoras para que siguieran sus estudios en el extranjero. A la fecha, este proyecto sigue existiendo, ya no como beca, sino como un concurso que busca mostrar y alentar el trabajo de las jóvenes estudiantes de diseño de las universidades de todo el país. De esta manera, concluimos un video más hablando de los exponentes más importantes para el diseño industrial y para el diseño mexicano. Cuenta qué tal te pareció la vida y la influencia de Clara. Y como siempre, no olvides compartirlo. Muchas gracias. Gracias.